¿Qué onda, tanqueros? Aquí CIR con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión, Carlos Morales, si no me equivoco, me estuvo pidiendo... Déjenme ver el nombre de Carlitos. Carlitos, te tengo por acá, pero no te hallo. Carlos Morales me dijo, CIR, quiero ver tu reacción a lo nuevo que va a venir en World's Tank. O sea, estoy hablando de la prueba común 1.23.1, en la cual introducen los tanques japoneses. Tanques japoneses que se espera que sirvan. Y cambios en lo que es falacia. Si no saben qué es falacia, déjenlo en los comentarios, qué es falacia para mí. Y obviamente, vuelve el modo de asedio. Así que chicos, vamos a reaccionar a ese video que Wargaming nos habla de posible futuro de World's Tanks. Y vemos qué sucede por ahí, ¿verdad? Así que veamos qué tiene... Bueno, esta cosita, hombre, es aquí, hombre. Perdonen, esa es la otra computadora. Ok, veamos qué nos tiene aquí preparado. Comandantes, en la prueba común de la actualización 1.23.1, podrán ser de los primeros en probar la nueva rama de tanques pesados japoneses, así como los modos línea del frente y asedio mejorado. Falacia. Ok chicos, Outflow se vienen nuevos mapas y modificaciones, ¿verdad? Acuérdense que ya esta temporada ya arrancó. Si ustedes quieren tener la posibilidad de obtener al tanque mediano polaco, que ya lo tienen varios de ustedes, ¿verdad? Entonces, acuérdense que va a empezar una prueba para que ustedes hagan eso y el modo va a estar disponible, sí chicos, a partir de el 23 de diciembre. No sé cuándo estén liberando este video, pero sería mañana, 23 de diciembre va a estar disponible. La prueba. El lanzamiento de la actualización 1.23.1 trae una nueva iteración de asedio, Pegaso Carmesí. Participen en ella para conseguir recompensas anuales, entre las que se incluirán estilos 2D poco comunes, tripulantes y una versión especial del CS-63 Hurricane. Ok, lo que les menciona acá en el modo de asedio, ¿verdad? Ustedes van a ir consiguiendo camuflajes a medida que vayan avanzando, pero acuérdense que asedio, las primeras partes del asedio, es muy difícil porque todos los Super Unicorns, los Unicorns y los jugadores buenos están peleando los primeros días. Yo les recomiendo cada vez que empiece una temporada que ustedes la agarren al suave, porque si no se van a quemar, más si son jugadores casuales, los primeros días puede ser que les resulte muy agobiente el hecho de que no puedan hacer daño y sirvan más de carnada que para otra cosa. Así que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Una temporada se habilitará la tienda de asedio. Oh, miren, 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 algo que veo aquí, vean. El Kaffen Panzer 50T, el estilo 3D de ese tanque, que es mi tanque más jugado en el 2020, viene, vean. 4000 de bono. El Concept 1B también, que se parece al Phase One, también viene. El Charlemagne, que no lo tengo, lo van a vender por 12.000 bonos. Obviamente, nos va a tocar hacernos de ese tanque y creo yo que el estilo 3D también para el Concept 1B. O sea, probablemente te vendan el tanque por 12.000 bonos, por lo que veo. Aunque el 114 SP2 lo van a vender por 20.000, que me parece muy sobrevalorado ese precio. 12.000 bonos lo veo bien. Y varios de ustedes me van a decir, sí, pero es que 20.000 bonos valen los tier 10 de la tienda de bonos. Bueno, ok, sí, pero aparte de que este modo está bien difícil, ¿verdad? Entonces lo que Wargaming quiere hacer acá, y es una crítica, Wargaming lo que quiere hacer es chuparse los bonos que tiene la gente acumulada acá. Ya veo que Wargaming está tirando la mira para el 2024 a tratar de chuparse los bonos. Porque en el 2023 ya se chupó el oro, créditos y experiencia libre con sus mercados negros. Ahora veo que le apunta a tanques como el Charlemagne, que es un tanque muy bueno. Ojo, pero difícil de utilizar. Y va a querer acaparar eso. Obviamente no estoy en contra con los camuflajes 3D. Eso está muy genial, que vendan los camuflajes 3D. Pero esto de acá, no sé si es una prueba para después meter estos tanques dentro de lo que es en la Bon Shop. O sea, en la tienda de bonos, ¿verdad? En ella pueden conseguir el peculiar cazatanque 114 SP2, a cambio de bonos y mucho más. En el modo asedio librarán batallas dinámicas con nuevos modificadores y un grupo de mapas ampliado. Himmelsdorf fue removido para realizarle nuevas mejorías, pero... Ok, tienen Goldstown, Pilsen, Minas. Minas es un mapa bien troll, ok. Glaciar, Klondike. Este mapa de Klondike, si no lo han visto, hace poco estuve jugándolo ahí en partidas de 30 contra 30 grandes batallas. Enx me parece ridículamente muy pequeño incluso para este mapa. Aunque sean batallas de 7 contra 7, ¿verdad? Pero bueno. Aquí en este mapa, dándoles un tip, funcionan bastante los superpesados. 268, E3. Wetfield está bien. Cliff. Ok, Cliff. Esta parte de aquí, si la dominan, dominan toda la parte de acá. Airfield. Airfield sí sigue siendo un mal mapa en cualquier área. El Jaluf es muy raro porque lo siento muy grande para este evento. Sunriver. Aquí es bien raro este Sunriver, ¿por qué? Estos balances que Wargaming le metió la vez pasada a Sunriver no me gustaron. Aquí te chocabas y cosas. Aquí morías bien solo. Overlord me parase bien, pero bueno. Pero en su lugar se añadieron tres mapas nuevos. Oyster Bay, Studjansky y puesto de avanzada. Ok, veamos cómo va a estar la bahía de Oyster. Vean, no van a tener que ir a dar esta gran vuelta. O sea, Wargaming los está obligando a que se pelean de frente. De cara a cara, ¿verdad? En Oyster Bay. Ok, en Studjansky tampoco van a tener que ir al Deep, o sea, al Hoyo. Van a tener que entrar de lleno a la ciudad a pelearse porque ahí está la bandera. Y, oh, pues, este mapa es el Deep, déjeme ver. Ah, ok, ya sé cuál es. Es cuando un liviano se para por acá y el otro por allá. La base central. Uy, este mapa va a estar bien abierto, ¿verdad? Este le va a ir bien a los livianos porque aquí los livianos trabajan muy bien. Y los destructores están por acá, ¿verdad? Donde están estos faros de detección. Interesante. Las artillerías van a estar muy al norte. Este está interesante. Estos mapas se jugarán de forma diferente que en las batallas aleatorias. Durante la prueba pueden pensar tácticas para los mapas con antelación y adaptarse a los nuevos modificadores. El tiempo de detección se redujo de 10 a 3 segundos. Si no los mantienen detectados, los tanques desaparecerán casi de inmediato. Ojo, aquí está el tiempo que les digo. 10 segundos. Mucha gente me decía, son 5, son 10. Y aquí lo está reduciendo, ¿verdad? La distancia de localización de proximidad se redujo de 50 a 25 metros. Ah, es decir que tenés que estar más cerca para hacer proxy spot, ¿verdad? Eso está bueno porque a veces medio ibas cruzando y ya te había detectado. No le puedes hacer de carroñero, ¿verdad? La dispersión a 100 metros se redujo en 0.15. Todos los vehículos se han vuelto más precisos. Más precisos. También estarán activados dos modificadores antiguos. 25% más de puntos de vida y enfriamiento acelerado de los consumibles. No me acuerdo de esos consumibles, ¿cómo se llamaban en inglés, chicos? Se los debo. Los modificadores solo funcionan en asedio y no afectan a otros modos. No necesitan comprarlos ni activarlos. Siempre están habilitados para todos los jugadores. También hubo muchas otras incorporaciones y modificaciones pequeñas. Asedio estará disponible durante todo el periodo de pruebas. Prepárense para ganar. Ok, falacia, chicos. Yo de falacia... Falacia no le tengo. Van a haber sistemas dinámicos de escenarios. Eso significa que le van a incorporar el sistema aleatorio. Van a pasar cosas aleatorias que modifiquen el mapa. El modo asedio estará disponible en el test server en diciembre 21 y 22. Ok, es decir que hoy y ayer ya está disponible falacia, ¿verdad? Bueno, de esto solo voy a dejar que le hable. Línea del Frente también atravesó algunos cambios. Conozcan el sistema dinámico de escenarios de batalla. Ahora, combinen los tres escenarios de las reservas de combate que ya conocemos. Para cada batalla, se selecciona un escenario al azar. El primero es batalla estándar, que se rige por las reglas normales de línea del frente. El segundo es apoyo operativo, que acelera el enfriamiento de las reservas de combate. Ahora pueden usarlas con más frecuencia, lo que aumenta la dinámica de batalla y amplía sus capacidades. El tercer escenario es giro del destino, en el que los jugadores eligen una de dos reservas aleatorias cuando alcanzan sus rangos. Todo esto les permitirá adaptarse a la situación y utilizar combinaciones de reservas similares, si así lo quieren. Colocar una reserva en un espacio del garage aumenta la probabilidad de que ésta aparezca en el escenario giro del destino, mientras que comprarla por fichas de línea del frente aumenta su nivel en batalla. Esperamos que les guste el nuevo sistema de escenarios dinámicos. Añadirá diversidad a línea del frente. Ah, pues no, falacia no tiene modo aleatorio, sino que va a ser diferente, ok. Ok, aquí viene algo que yo aplaudo, y si Warami empieza a hacer esto más seguido, creo que va a generar todavía que vuelvan más jugadores, ¿verdad? Porque si trabaja ciertos tanques, en este caso dice que trabaja en vehículos pequeños, va a hacer que la población quiera jugar diferentes metas de tanque, ¿verdad? Ok, aquí viene lo interesante, ¿verdad chicos? Nueva línea de tanques japoneses. Obviamente esta línea va a revolucionar bastante el juego porque tiene nuevas características de retícula. No sé si Wargaming lo va a introducir desde el tier bajo, yo espero que lo introduzca desde el tier 8 para arriba, así como ha sido habitual en otras líneas. Obviamente esta nueva mecánica va a hacer que ustedes y que yo aprendamos una cierta característica. Yo lo que le he pedido a Wargaming es que genere como un sonido parecido al que tienen los tanques italianos pesados, los autorrecargadores. ¿Por qué digo eso? Porque es muy feo estar viendo dos retículas y no saber en qué momento, por ejemplo en tercera persona, disparar si está fría el arma o no. Esto lo va a hablar él, espero que Wargaming agregue al menos un sonido en el cual diga, ok, tu cañón está frío. Y entiendo también que la gente se puede llegar a confundir, pero creo que sería lo más real en lugar de estar viendo dos retículas así, ¿verdad? Para aprovechar al máximo la prueba, intenten jugar con los nuevos pesados japoneses tanto en línea del frente como en asedio. No se parecen en nada a los tanques de la rama del Type 5 Heavy. Son aerodinámicos y tienen blindaje inclinado. Son más modernos y tienen dos mecánicas a la vez. Sin embargo, los primeros vehículos de la rama son un poco más sencillos, claro. El Mitsu 108 es... Ok, veamos, el Mitsu 108, armadura no tiene, armadura de torreta decente. Daño por tiro, tiene buen daño por tiro. Penetración para hacer un tanque 5, está bien, está bien. Pero no es preciso, no sé si van a meter la precisión acá. Es un tanque experimental de tres torretas, claramente inspirado en el T-28 soviético, pero mucho más pesado. El siguiente es el Type 3 Juno. Este tanque fue el resultado de que Japón compraba y... Ok, Type 3 Juno. No tiene chasis. Armadura de torreta. Frontalmente se ve bien, pero veo que tiene un punto débil acá. Daño por tiro es muy bajo. La penetración para un T-6 está... Uy, la bala premium, vean. Es que está precisión, vean. Son muy imprecisos estos tanques. Parecen... Bueno, para ser pesados, punto 37. Por ahí anda, ¿verdad? ...de blindado Tiger 1, con el objetivo de crear algo similar. Este proceso dio como resultado la creación de una versión más pesada del conocido tanque Cheeto, pero con blindaje. El Type 4... Ok, vamos a ver al Tier 7. El Type 4 Yutu. O Jutu. Joto. No sé cómo se dirá. Joto o Boz me va a decir. Pero bueno. La armadura... Es que no tienen nada de armadura, vean. 80... Bueno, este es de al menos 85 milímetros de algo. Torreta... La torreta está bien. De ahí... Daño por tiro, 320. La penetración, 190. La bala primiando. Esto tiene buena penetración. Y la precisión, punto 35. 4 Yutu. Es una evolución del mismo proyecto, pero con blindaje aún más inclinado y blindaje espaciado. Antes de que esta tendencia se convirtiera en mainstream. Luego, las ideas dan un gran paso adelante. Ok. El Type 57 se desarrolló bajo la influencia del tanque IS. Este Type es similar a los vehículos soviéticos de posguerra por su disposición. Interesante. Ok. Este tanque... El Type 57. 100 milímetros de armadura. La torreta veo que tiene un punto débil. Daño por tiro, 360. No es tan alto. Penetración 225. 246. Está muy baja. La premium, pero me imagino que va a ser bala AP y PCR. Y aquí empieza a funcionar el mecanismo, vean. Cuando está caliente, va a disparar a punto 42. Pero cuando está frío, va a tener muy buena precisión. Y espero que hablen de esa mira. O sea, quizás no lo mencionen para no entrar en drama aquí. Porque me imagino que ni Wargaming, hasta la fecha de saber si va a poner las dos retículas que se vayan cerrando. O va a poner el sonido. Creo que va a esperar a que ustedes prueben estos tanques. Y obviamente en los comentarios de este video, si ya los probaron o vayan a probarlos ya que están disponibles. Díganme qué agregarían ustedes para que este sistema se adapte a la variedad de jugadores que hay. Pero algo muy amplio, ¿verdad? O sea, no sean específicos porque no se les va a poder cumplir tantas las cosas. Así que dejen en los comentarios de este video cómo manejarían lo del sistema frío y caliente. Si les parecen mis ideas o agregarían otra idea a ustedes. Los círculos soviéticos de posguerra por su disposición de blindaje y el calibre de su gran cañón. Sin embargo, hay una gran diferencia. El Type 57 está equipado con un sistema experimental de refrigeración para el cañón. Si esperan un poco después de la recarga, este sistema le permitirá al cañón disparar con más precisión. El segundo círculo de puntería muestra esta precisión mejorada que empieza a funcionar cuando el arma se enfría. No hay modos cambiables. La mejora de la precisión se activa sola. Por eso, pueden elegir entre disparar de inmediato cuando el arma esté lista, lo que puede ser útil en el combate cercano, o sacrificar algo de daño por minuto para disparar con precisión desde lejos. Ahí, si se fijan, cerró otra vez. Y ahí me gustaría que dijera, ok, ya cerraste. Esta es tu dispersión. Y después diera un clean. Y dijera, después de ese clean, tenés que esperar todavía para ser un poquito más preciso. A eso me refiero yo, ¿verdad? Que hay un sonido. O a un pequeño punto débil. Esta mecánica les permite adaptarse a la situación y seguir siendo eficaz a cualquier distancia. El siguiente es el Type 68, que dio inicio a la nueva escuela de diseño de tanques. Ok, el Type 68, chicos. Este tanque creo que se va a parecer muchísimo a lo que es el... 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 El Tear Premium, ¿verdad? Parece bastante. Chasis 80 milímetros, no tiene nada. Torreta 280 está muy buena. Tiene este punto débil de aquí, pero más escondido. Daño por tiro, hace buen daño por tiro. 400 de daño. Penetración 250 está buena. Pero para... Y la Bala Premium... Aquí creo que... Si no me equivoco... O el chat me lo puede corregir. Esto ya puede ser hit, ¿verdad? 3-11. No me acuerdo si el Type 63 ahorita tiene Bala Hit o tiene APCR. Pero por la penetración creo yo que es... Hit la que le están poniendo, ¿verdad? Y la precisión, vean, de .42, que eso es lo malo. O sea, es una gran precisión para un tanque torretero. Va a mejorar a .28. Más las cosas que ustedes le puedan poner, ¿verdad? Ventilación, apuntamiento mejorado, hermanos de armas. Igual ese video en el cual yo hablo de la tripulación. Y del equipamiento fue liberado hoy. Así que vayan a verlo, ¿verdad? Vayan a verlo. Que dio inicio a la nueva escuela de diseño de tanques japoneses. Además de su sistema de refrigeración, este versátil tanque pesado también está equipado con suspensión hidroneumática. Ok, aquí viene una molestia que yo siento en lo personal con la hidrosuspensión. Cuando ustedes estén jugando colinas, al activarse la hidrosuspensión, él levanta la cola. Y al levantar la cola del tanque, lo que hace es que te mueve la dispersión. Así que, tengan cuidado cuando jueguen colinas. Cuando levante la suspensión, vuelvan a apuntar. Porque si no, les va a hacer esto. Y la mira se les va a mover. Que es lo que está pasando con el Type 63 actualmente. Se activa automáticamente a baja velocidad. Y convierte sus menos 7 grados de depresión del cañón en menos 12. Va a tener buen... Obviamente estos dos tanques están pensados para ser torreteros, ¿verdad? Full torreteros, ¿verdad? En terreno escarpado, estos tanques se sienten similar al STB-1. Ok chicos, y aquí viene el último, ¿verdad? De armadura 120. Obviamente, como les digo, no tiene mucha armadura frontal en el chasis. Pero en la torreta, 270 milímetros está muy bien. Los puntos de habilidad es pequeño, pero se va a poder penetrar. Daño por tiro, 400. No es nada admirable para hacer un tier 10. Entonces, la penetración está muy buena. 260 y 320 con su bala premium. Va a poder hacer... Bueno, no me dice aquí cuánto daño va a poder hacer con la bala de HE. Pero tiene 60 milímetros que creo que van a poder castigar a muy buenos tanques por ahí. Punto 42 de dispersión. Es muy impreciso este tanque. Si ustedes no enfrían el cañón, chicos. Es muy impreciso este tanque. Así que, incluso de frente, van a poder fallar tiros. Va a tener un cañón casi de un súper pesado. Pero cuando enfríe el cañón, van a ser muy precisos. Casi como una grille. Sí, casi como una grille, ¿verdad? La joya de la corona de la rama es el Type 71. Este tanque puede salir de cualquier situación complicada gracias a su gran equilibrio entre blindaje frontal y movilidad. Gran equilibrio de blindaje frontal y movilidad. Ay, mi caballero. Aquí yo creo que solo lo ponen a leer un texto. Bueno, bueno. 120 milímetros es bastante rápido y preciso. Gracias a su suspensión neumática, este Type puede mirar desde arriba a sus oponentes. Vean, este tumorcito creo que lo va a... Este tumorcito creo que lo va a arruinar a este tanque, ¿verdad? Aunque ya me imagino que van a hablar de la depresión de cañón, pero esto va a arruinar a este tanque. O sea, no va a ser full torretero. Aquí a Wargaming siento que nerfeo a este tanque. Es de ver cuánto tiene. Si es como la del Tito 5, puede hacer que este tanque sea bueno torreteando. Porque la del Tito 5, si no le pegan justo al centro, a veces pueden llegar a rebotar, ¿verdad? Su fuerte torreta se destaca a la hora de jugar a... Su fuerte torreta se destaca porque tiene un tumor ahí de 100 mililitros. 100 mililitros, perdón. Aprovechando el terreno. Y por supuesto, el tanque cuenta con un sistema de refrigeración del cañón que le permite disparar con mayor rapidez o precisión. La decisión depende de ustedes. No obstante, la mecánica no los limita, ya que la estabilización y la precisión del vehículo son suficientemente buenas, incluso sin refrigeración. Pero sí hay que tener en cuenta su mediocre velocidad de retroceso y sus delgados laterales. Además, no inclinen demasiado el chasis para evitar que los golpeen en el techo de la torreta. De esa forma, verán al Type 71 en todo su esplendor. Algo que dice cierto. O sea, lateralmente no tiene armadura ni frontalmente, ¿verdad? O sea, haciendo hold down, pues tal vez aumenta... Pero es de verlo, es de probarlo, ¿verdad? Igual, de esos tanques, obviamente vamos a tratar de sacarlos. Vamos a tratar de poner en mi cuenta principal la meta de sacarlos. Nomás los obtengamos para poder disfrutarlos. Pero si ya están saliendo ahorita, en lo que es diciembre, en una actualización de lo que se viene el otro año, no le doy más de un mes. Probablemente en febrero ya Wargaming... Quizá en febrero o finales de febrero, inicios de marzo, esté tirando la nueva línea esta disponible para ustedes. ¿Por qué lo digo así? Y con tanta seguridad, usualmente así pasa con los tanques nuevos, ¿verdad? Van a haber reviews de cada uno de los tanques. Lo vamos a estar jugando también en Twitch cada uno de esos tanques. Y ya se la saben, que yo no uso experiencia libre para llegar hasta el Tier 10. Así que probablemente en YouTube vean camino hacia el Type 71 en el próximo 2024, ¿verdad? Eso es todo por ahora. Descarguen el cliente de prueba común. Enfríen sus cañones y prueben los nuevos vehículos en línea del frente y asedio. Ok chicos, eso es lo que nos trae al principio del 2024, ¿verdad? Wargaming acá nos da un bonito avance de lo que se viene a inicios de año. Obviamente me interesa bastante lo de asedio por la tienda que trae de bonos. Falacia se ve que va a cambiar un poquito. Y obviamente los tanques japoneses, pues, sería de probarlos. No sé si Wargaming va a seguir con la lógica de seguir metiendo tanques nerfeados en el 2024. Porque todo el 2023 metió tanques puramente nerfeados. No hubo tanques que dijeran, ah, este tanque es bueno, ¿sí? Pero al parecer quizás Wargaming ya con el hecho de que te esté vendiendo el Charley Malé o el Kafe en Panzer por bonos, como que Wargaming ya se va a poner las cosas más serias, ¿verdad? Y te va a empezar a chupar los bonos. Así que ahorrar bonos, a sacar muchos bonos con sus tanques tier 10, a sacar muy buenas partidas para este 2024, para estar preparados cuando salgan esos tanques por bonos. Así que chicos, yo voy dejando este video hasta acá. Espero que a ustedes les haya gustado. Igual, si tienen algún comentario de las preguntas que les hice dentro del video, déjenlas aquí abajito en los comentarios. Igual, en la medida de lo posible, también yo voy a estar probando en esta finales de diciembre el T-Server para que ustedes vean esos tanques aquí en YouTube. De mi parte ha sido todo. Y si quieren seguir viendo más, por acá les dejo una lista de videos. Y si no están suscritos, suscríbanse por acá. Hasta una próxima. Chao. Bye.